Si pudiera hablar contigo solo una vez más Decirte que te quiero amar y darte el corazón Si pudiera amanecer de nuevo junto a ti No sería igual porque ya lo comprendí Que el rey de color vivir sin ti Que el orgullo te puede matar Que la vida se hace gris si tú no estás Si supieras como extraño el roce de tu voz Si supieras cuanto le pedí tu adiós Si supieras un instante el frío que quedó Tal vez tú me dirías que no Que todo se ha quedado Si pudiera hacerte sonreír una vez más Y al fin tocarte y recordar cómo te puedo amar Y que es ridículo vivir sin ti Que el orgullo te puede matar Que la vida se hace gris si tú no estás Si supieras como extraño el roce de tu voz Si supieras como extraño el roce de tu voz Si supieras cuanto le pedí tu adiós Si supieras como extraño el roce de tu voz Si supieras como extraño el roce de tu voz Si supieras como extraño el roce de tu voz Tal vez tú me dirías que no Que todo se acabó Si me cuesta tanto respirar Y no puedo hacerte regresar Si ha llegado el fin Y no queda más ¿Cómo puedo continuar? Si supieras cómo extraño el roce de tu voz Si supieras cuánto le he pedido a Dios Si supieras un instante el frío que quedó Tal vez no me dirías que no Que todo se acabó Si supieras cómo extraño el roce de tu voz Si supieras cómo extraño el roce de tu voz Si supieras cómo extraño el roce de tu voz Si supieras cómo extraño el roce de tu voz Si supieras cómo extraño el roce de tu voz Si supieras cómo extraño el roce de tu voz